En el Colegio Albexia de Valdivia fue lanzado por el director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, Felipe Mena, el juego de mesa Tú decides, que permitirá enseñar desde temprana edad el riesgo del endeudamiento, la relación con las entidades financieras y casas comerciales, el correcto uso del dinero, la administración de presupuesto, la generación de ahorros y la importancia de proteger los bienes mediante seguros. Nosotros este año hemos querido ampliar la cobertura y que esté focalizado en los jóvenes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer mediante un juego de mesa llamado Tú decide, un juego de mesa de educación financiera. ¿De qué se trata este juego? Bueno, mediante este juego va a permitir que los jóvenes entre séptimo y octavo básico puedan aprender los riesgos del sobreendeudamiento, aprender a familiarizarse con las instituciones financieras y bancarias, aprender también a administrar presupuesto y obviamente darle un valor importante al ahorro, entre otras cosas. Esto lo vamos a hacer postulable. Nosotros a nivel nacional nos interesaría llegar a cerca de 50.000 jóvenes y en la región a cerca de 1.500 jóvenes mediante ocho juegos, mediante ocho postulaciones con tres juegos para cada uno de los establecimientos. Es decir, vamos a premiar a ocho establecimientos ya sean municipales o particulares subvencionados. La iniciativa se orienta a colegios municipales y particulares subvencionados, quienes podrán postular al concurso que dotará de tres sets de juego a ocho establecimientos de la región. Más antecedentes del concurso para colegios se encuentran disponibles en el sitio web del FOSIS, en www.fosis.gov.cl.